Gustavo McAlpin, periodista que recientemente se hizo viral tras ser despedido al aire de Canal 66, respondió al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a que se le regrese su programa. Durante la conferencia matutina del miércoles 9 de octubre, Claudia Sheinbaum señaló que no fue correcto el despido del comunicador y reveló que platicó del tema con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Pues que le regrese su programa, ¿no? Le pregunté a Marina, que estuvo hoy en la mañana, me dijo, no, pues obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, pues es una decisión del director de, creo que es Canal 66, ¿no? De Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, pues no es correcto, desde mi punto de vista. Ante esto, el conductor expresó que la presidenta de México dijo que el despido es cuestión del dueño de ese canal. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. El problema es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Doctora, lo pasado, pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora, que me regrese en el programa, gracias, pero no gracias. Por eso yo atentamente le pido a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que condenen este acto de violencia. Le pido, lo repito, a Marina del Pilar, que condene lo que hizo Luis Arnoldo Cavada Alvidre. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.